Nosotros no estamos viviendo en un patriarcado, estamos viviendo en un matriarcado. Estamos viviendo en una sociedad ginocentrista, ginocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que gira en torno alrededor de los intereses femeninos. Entonces, incluso si tú eres un hombre que está, que tiene, por ejemplo, que ibas a tener un matrimonio y que te ibas a casar con ella, todo el aparato, incluso hasta tu mamá, tu mamá, tu papá, bueno, tu padre no, pero tus abuelos o las personas que tienes cercanas, todo va a girar en torno a que te cases, te comprometas, tengas familia. Se den cuenta o no, o sea, se den cuenta o no, tu propia madre te puede estar empujando hacia eso. Las personas que están alrededor, sobre todo si están inmersas en el condicionamiento social que puedo apostar un millón de dólares a que lo están, obviamente van a empujarte hacia eso, porque el interés del grupo, de la manada, es que tú no rompas el orden social. ¿Qué quiere decir que estás rompiendo el orden social? Pues que no te quieras casar, que quizás no quieras tener hijos, que mandes a la chingada a alguien cuando se iba a casar contigo. O sea, para ellos es inconcebible. Para ellos estaría normal y estaría bien si ella lo hubiera hecho, pero no tú. O sea, simplemente piensa en la inversión de los roles y que cuál sería el resultado si ella te hubiera dicho que no quiere casarse contigo y cuál sería el resultado de que tú le hayas dicho que no te quieres casar con ella. De entrada, estás invitando a otros machos, si lo quieres ver como muy primariamente hablando, a que rechacen a las hembras. Y eso es algo que no pueden soportar, es algo inconcebible, que no se puede dar, que no puede ser de ninguna manera posible para nada de esto. Es algo que no está en sus intereses y es algo que definitivamente rompe el orden social. Entonces, ahí nadie te consolaría, les valdrías madres, todo el mundo diría, ay, pobrecito. Pero nadie le estaría diciendo, oye, regresa conmigo, oye, es una buena opción. Quizás una que otra por ahí, ¿por qué lo dejaste? No, 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 ella tendría el apoyo. Ay, pobrecita, sí, qué mal que estás sufriendo, ¿no? Y tú, pues a la chingada, ¿no? Como siempre. El hombre, pues que se aguante y que se la trague doblada y pues que la haga como pueda. Entonces, fíjate cómo esto es algo que es desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Que presionarte a hacer lo que ellos hicieron o lo que ellos quieren hacer. Ellos no entienden que, pues no, que tú ya no quieres, que tú vas a rechazar a una mujer que... Para ellos probablemente tú hasta eres un machista, un misógino, bla, 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 ¿no? Todas esas pendejadas. Que cómo te atreves una falta de respeto y te quieren hacer sentir culpable, te quieren absorber. Entonces, el problema de esto es la gente que cede. Pero bueno, tú ya sabes evidentemente todas estas cosas y ya sabes que está... Sobre todo ese entorno en el que vives, pues gira en torno a esto. O sea, es el matricado y gira en torno a los intereses femeninos. Y si tú no haces lo que la mujer hace, o eres gay, o eres un machista, o eres un desgraciado, o eres un abusivo. Y te empiezan a querer inventar pendejadas. Eso es el manifiesto exacto de que estás haciendo algo que va en contra de esa sociedad. Ahora, entonces también es importante saber que, o sea, tú no les vas a hacer entender a las personas que tú no quieres vivir así. No les vas a decir... No hay cosa que tú les puedas decir que vayan a comprenderlo. No lo van a aceptar. Siempre vas a ser un paraya de la sociedad. Siempre vas a ser el leproso. Siempre vas a ser el que está enfermito. El que está loco. El que, te digo, ¿no? O sea, el que tiene problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con tal de que tú hagas lo que ellos quieren que hagas. Ahora yo te pregunto, ¿eso te va a hacer feliz? No lo creo. Te va a hacer miserable como muchas de esas personas. Muchas de esas personas quieren escapar de eso. Pero no se atreve. Tú te atreviste, pero hay un precio a pagar. Tú ya sabes qué va a pasar si regresas. O sea, ya te enseñó sus colores. Ya sabes de qué va. Ya sabes que está manipulada. Ya sabes que tiene otros temas ahí personales que resolver, que no ha resuelto o que ni siquiera sabe que tiene. Y, bueno, pues no te corresponde a ti salvarla, no te corresponde a ti ahorrarle todo eso, no te corresponde a ti nada de eso, porque, pues, de entrada ya ni siquiera sabe que eso existe. Dicho lo anterior, entiendo completamente, porque la reputación es algo, pues somos seres sociales, obviamente importa. Y hay un grado en el cual, pues, si ya es demasiado, el qué dirán, pues, obviamente eso no es sano, ¿no? Y yo siempre te he recomendado, como le he recomendado a muchos, la receta infalible de cambiar de audiencia. Si tú no puedes con la sociedad que estás viviendo, si de plano no son acerca de tus ideales, no tienes nada en común, no tienes nada que ver, ya aprendiste lo que tenías que aprender ahí, no eres un árbol, no eres un árbol. Eso trae otros retos, eso trae otro tipo de situaciones y muchas cosas más y logísticas y cosas que hay que hacer. Es un chingo de trabajo desde muchas perspectivas, pero, pues, tú ya estás en un nivel de conciencia diferente, ¿no? Con otro tipo de metas de vida, otro tipo de mentalidad, otro tipo de horizontes. Entonces, pues, yo te diría eso, ¿no? Si es que tú quieres cambiar de audiencia, de personas y demás. Yo sé que tú quieres formar una familia, encontrar una buena mujer y demás. Puedes darle chance un tiempo a ver qué pasa ahí, porque es un buen lugar para encontrar una buena mujer, definitivamente. Pero, pues, también hay otros lados, ¿no? Entonces, puedes empezar a explorar, puedes empezar a ver horizontes. Yo te diría, ahorita no le muevas, ahorita sana, que es muy importante. Me da gusto ver que estás bien, escucharte bien la última vez que platicamos, que estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta. Y, pues, me imagino que sientes mucha libertad y eso es muy bueno. Y a veces cuando uno siente libertad y estuvo encadenado, no sabe cómo lo que hacer con la libertad. Eso es el mayor indicio de que tuviste trauma a partir de todo eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo lo único que te puedo decir es que lo disfrutes, lo goces, aprendas muchísimo, sanes y ya luego vas a estar muy bien. Vas a empezar la mejor etapa de tu vida.